A ver, yo sé que hay que saberse manejar con cautela porque el problema es cuando ya lo reciben está arrancando. Me voy a preparar a ver qué vas a decir. Claro, pero... Pero yo ya percibo un humor y un rumor de bicampeonato. Ya lo estoy percibiendo. Se te huele a... Ya en el ambiente, en el ambiente... Así como es cierto, no es algo que hoy se firme. O sea, hay lugares donde huele a caramelo. Tú hueles a bicampeonato. No es algo que hoy se sentencie. Pero ya se empieza a percibir algo. Se empieza a percibir. Sí, sí, sí. Y te voy a decir algo más, Fu. Creo que hoy... Me queda el auca porque... Mira, hoy... Te nalgué en Casablanca, hermano. Me queda el auca. Comparemos club por club y a lo mejor, a lo mejor, Liga está más cerca del bicampeonato que otros equipos de ganar el título nacional. Hoy, hoy, a día de hoy, futbolísticamente hablando, hay algunos que otros que sí entran a la discusión. Grande. Por supuesto que entran a la discusión. Es una discusión verdadera. De verdad. Pero hay otros que están un tantito lejos. Gracias.